para mejorar sus acciones y proyectos dirigidos a la población indígena y afroperuana. Con el objetivo de promover la campaña de autoidentificación étnica denominado Yo me identifico con orgullo, arribó esta mañana a la provincia de Guaral el viceministro de interculturalidad Alfredo Luna Briseño. Fue en Aucayama y en reunión con las autoridades de este distrito y la prensa local donde se informó de la jornada, la misma que se encuentra enmarcado en el XII Censo Nacional de Población 2017 a realizarse en octubre próximo. Al respecto, la directora regional del INEI, Flor Alcántara, quien también participó de la reunión dijo que esta oportunidad se está incluyendo en el cuestionario del censo una pregunta que permitirá el ejercicio del derecho a la autoidentificación étnica. La importancia de los censos de este año particularmente es por el hecho de que estamos incluyendo una pregunta que señala la autoidentificación étnica de cada uno de nosotros. Nos va a preguntar el censista cómo nos identificamos nosotros. Entonces, esa pregunta nos va a abrir, digamos, muchos campos de investigación y no solamente, digamos, a nivel local, regional y nacional. Caracterizar a la población de esta manera nos va a brindar algunas respuestas, digamos, de nuestra población. Según el viceministro, este hecho representa un hito para el país ya que a través del censo podemos identificar las condiciones en las que vive nuestra población segmentado por pueblos, etnias y pueblos indígenas u originarios. El compromiso de nuestro gobierno en continuar con una política de Estado vinculada a la lucha contra la discriminación y la afirmación positiva de la diversidad. Esto significa la necesidad de encontrar en la diversidad una riqueza fundamental para el futuro de nuestro país. Y la diversidad y el respeto a ella significa también saber que somos diferentes en cuanto a nuestros orígenes culturales y nuestras prácticas culturales, pero somos iguales en cuanto a nuestro contenido. Según la directora de Políticas Públicas para la Población Afroperuana, Susana Matute Charum, el distrito de Aucayama está considerado en el país como una zona con una fuerte ascendencia afroperuana, por lo que existe el interés de implementarse en esta localidad un plan de desarrollo para este sector poblacional. Parte de un plan de trabajo en este proceso del censo 2017, pero también en la campaña porque la población conozca la pregunta de autoidentificación y también las categorías de respuesta, inmediatamente nos han dicho sí, bienvenidos a nuestra casa y nos han acogido de esta manera realmente tan afectuosa y sobre todo tan organizada. Sin duda creo que no va a ser la primera ni la última vez y de parte de la dirección. A pesar de ser un avance para el Perú, nuestro país es el último en América Latina que incluye dicha variable en los censos nacionales y no está excepto de algunas dificultades que puedan incurrir en el subregistro censal en el futuro. Por primera vez en la historia del Perú, en el censo 2017 se hará una pregunta sobre nuestra identidad étnica. Lo que quiere decir que nos preguntarán si nos identificamos o pertenecemos a un pueblo indígena, originario o afrodescendiente. ¡Gracias!